Música Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez no tengo noticias ni de Animal Crossing ni de Pokémon Sino que esta vez os he querido hacer un pequeño especial Ya que ya somos más de 300 personas en el canal que me acabo de dar cuenta hoy Y si os acordáis hace bastante tiempo me compré mi primera Amiibo, que es la que estáis viendo ahora mismo De la colección de Super Smash Bros, como estáis viendo La figurita de Ike Entonces lo que quería hacer en este vídeo y como un pequeño especial de asociación de suscriptores Pues directamente hacer un unboxing de esta Amiibo Que como estáis viendo está sin abrir Es que está sin abrir, vale, está sin abrir la Amiibo Está como si fuera recién comprada hoy, pero bueno ya la compré hace bastante tiempo Como habéis visto en la foto en Twitter y en Instagram Así que nada más, vamos a ello Ya sabéis, habéis visto ya que está comprada en el game, vale lo normal, vale Está esperando muchísimo tiempo, varios meses hasta que saliera Y bueno, la compré creo que hace un par de meses y eso, está sin abrir Y bueno, digo iba a hacer un unboxing Me acabo de acordar ahora porque la he visto en las 30 días Digo, voy a quitarme todo este armatoste Y vamos a hacer el pequeño unboxing No sé si rompen la caja, pero bueno Ya sabéis que yo esto de los unboxing No es que me gusten mucho porque me gustan que los vídeos estén editados Estén más bien como más profesionales Y bueno, estoy haciendo el unboxing en la misma habitación Y bueno, grabando con el nuevo teléfono Como ya todos sabéis, mi Samsung Galaxy Vamos a sacar a la figurita Ahí la veis a lo mejor Voy a ver como la abro yo Espero luego romperla Porque después de estar esperando varios meses A que estuviera en el game Si la rompe ahora, pues como que no Ahí está la figurita O la dejo así Por eso la veis mejor que si no luego no la vais a ver Bueno, esto no tiene nada, vale Para que no se rompa lo del NFC de la tarjeta Bueno, hay un manual de instrucciones Que luego nunca nadie lea Así que voy a quitar estos trastos de aquí Los voy a quitar, los tiro por ahí Y bueno, los voy a hacer así como Para que podáis ver Se enfoca bien la cámara del teléfono Podéis ver que está muy bien hecha Está la espada Sobre todo la capa Está súper muy bien hecha El pelo La cinta del pelo Aunque aquí adelante no se ve mucho Pero por atrás ya se ve algo más No, se ve la cinta Se ve lo que viene siendo todo lo de Lo de la saga de Fire Emblem Que está bastante bien Está muy chula No se nota nada así especial Que le salga ningún palo transparente Ni nada para sujetarles No que se sujeta todo Estáis viendo que es oficial de Nintendo Ahí Amiibo Bueno, si quiere enfocar el teléfono Pues veréis que es todo de Amiibo Así que es todo oficialmente Como ya he dicho Está esperando bastantes meses A que saliera esta Amiibo A ver, usando un poco el zoom Se enfoca mejor Y bueno, no está No está nada mal la figurita Como estáis viendo Está muy bien hecha Y bueno, eso Quería hacer el vídeo Esto de... Ha sido bastante fácil No he roto casi ni la caja Voy a ir a por ella A un subutín No he roto casi nada la caja Voy a quitar el zoom Porque si no No vamos a ver nada Como estáis viendo No he roto nada la caja Estaba así la caja Así que solo he sido quitarlo Y no se rompe nada más No he roto nada Que pare... Si lo hubiera pegado bien A lo mejor sí que hubiera Lo hubiera abierto antes Y hubiera hecho el unboxing Aunque daría un poquito el pego Pero bueno, como estáis viendo Está la figurita súper muy bien hecha Y nada Esto no era el vídeo Este unboxing De eso, como ya he dicho El especial de 300 suscriptores Para que lo sepáis Y eso Sobre todo dar las gracias De que ya somos 300 personas 300 personas, perdón Y eso Quería hacer un especial Un vídeo distinto Para que vosotros supierais Pues eso Dar un... Hacer un pequeño vídeo Especial Daros las gracias a vosotros Y sobre todo eso Hacer un pequeño unboxing Para que sea un poquito distinto A lo que viene siendo normalmente Y nada más Este era el vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado este unboxing Si me compro alguna más Nueva Amiibo Por lo más seguro que os la traiga Que os tenga algún unboxing más O lo que sea Pero vamos Yo creo que no me voy a comprar más Y si me compro alguna Pues ya sea Alguna figurita de Sol Galeo Lunala O alguna otra cosa Y nada más Así que espero que os haya gustado este vídeo Gracias a todos Gracias a todas esas 300 personas Bueno Somos un poquito más 300 y algo más Gracias a todos por estar ahí Y ver mis vídeos Comentar Darle a like De esas cositas Así que nada más Espero que sigáis Hasta estando en el canal Y no os preocupéis Que posteriormente Habrá más vídeos Y más variedad Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!